Pelotazo largo para que vayuzca, Maita pasó, pasó Velázquez, atención se viene Velázquez Va Velázquez, lo marca de cerca, ven a 20, ganó Velázquez Va a ingresar a la raga, va a sacar el centro, va a llegar el primero de golpe de cabeza Gol, 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 gol ¡Gol! De unión Ángeles de Vizcachani Apareció el 9, apareció el goleador Para esto lo trajeron Gerson, Gerson, busca Maita El 11, que le pega con golpe de cabeza a la mano derecha de Maita Y se rompe la paridad, se rompe el empate, lo grita Puno ¡Gol! ¡Gol! ¡Puneño! Arriba se pone Ángeles Vizcachani, 1 por 0 Giro de esquina para el equipo de la visita Una vez más, atención, Miguel Chagún Ahora seré el encargado de pegarle a la ronda Creo que se duerme, le hicieron cortita Atención, va a venir para pegarle Abarca, atención, el centro ha pasado El golpe de cabeza, pelota en el área ¡Gol! ¡Gol! Del representativo del FBC Aurora de Arequipa Señoras y señores Llampol Valdivia El 8 que apareció, que llegó sobre el campo contrario Sobre el minuto 11 Una descoordinación Se durmieron todos Se durmieron todos En el centro, en el servicio de tiro de esquina Abarca todo, todo el tiempo necesario Para sacar el centro Y la pelota, el golpe de cabeza en el área Tiene que empujar Había salido mal La defensa y el arquero Uno por uno Las cosas como al inicio Señoras y señores Aquí en el Guillermo Briceño Rosa Medina de Juliaca Lo festeja de equipa Lo sufre aquí la gente, la hinchada Servicio lateral Pero todo como al inicio De FBC Aurora Vamos a ver en instantes Tercera, confirmo Cuidado de esa pelota En el área Viene el disparo Gol 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 Del FBC Aurora Señoras y señores Se la encontró solo Solo, solo Apareció solamente Para empujar la redonda Al fondo de las mallas Se pone el desnivel En el partido Había hecho bien las cosas Unión Ángeles Repuestos originales Ventas al por mayor y menor Y brindamos servicio Técnico autorizado Se viene, se viene, se viene Atención Le va a pegar Salas Gol 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 Del FBC Aurora Señoras y señores Luis Salas El recién ingresado Al minuto 11 De este segundo tiempo Aparece para marcar Aparece para marcar El tercero Del conjunto De la visita Uno Tiene unión Ángeles Vizcachani Tres Es por la aurora No le funcionó El replanteamiento Al equipo local Que con tres Quiso defender En el fondo Si le resultaron Las modificaciones Al equipo visitante Ahí está precisamente Luis Salas El autor del tanto Que había ingresado Hace unos instantes Nada más Cuidado que aquí sale No se complique Ahí en el fondo Pelota para Cristian Quispe Ay loco La que hizo Las locuras del loco Le queda la pelota Atención Golazo Gol Dele PBC Aurora Señoras y señores Es goleada Aquí En el Guillermo Briseño Rosa Meina De Juliaca Desde el banco Vinieron los goles Desde el banco Vinieron los goles Minuto 34 Señoras y señores Es una vez más Salas Salas Al minuto 34 Se durmió Se durmió La pelota Para Quispe La salida es Cuidado Busca la salida Atención La va a proteger La perdieron Cuidado al borde del área Unes más se viene Atención Abalos Sábados Sábados El arquero Viene el disparo Gol 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 El representativo El conjunto Señoras y señores Del FBC Aurora Sobre el minuto 38 Gonzalo Abalos Se hicieron un mundo ahí Vargas Eric Tienes que lanzarla Le dice a su arquero 5 por 1 Que resultado Que resultado Triste debut Algo 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 pasó Piden la camilla En el área En el área Cerca al área Más bien Piden camilla Pero se recupera ahí El jugador Del conjunto Del representativo Del FBC Aurora Tienes que lanzar Tienes que lanzar la camilla Tienes que lanzar la camilla